Darse cuenta de que hay una traición. No está el valor para ir a saludarlo, para enfrentarlo. Y nos vamos a llorar al baño. Mira, Enemigos es la canción. Mejor describe el momento que yo atravesé haciendo el EP. Hola, soy Daniela Spala. Y quédense porque vamos a estar hablando de mi nuevo EP, Spala. Hola, amigos de Uno TV. Como ya vieron, está con nosotros Daniela Spala. Estrenando este EP que vamos a platicar track by track. Porque, te lo dije antes de entrar en la entrevista, cada canción merece su tiempo y su espacio. Porque nos has regalado un EP, pero así, mira, así nos tienes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Y gracias por venir. Muy bien, muy contenta. Gracias a vos por recibirme. Contente de hablar de este nuevo EP. También en detalle, como decís, ¿no? Canción por canción. Y quizá para empezar, hablar como del concepto general, ¿no? Decides sacar un EP. Estás todavía en el pleno tour de Dara, sale el EP. ¿Cómo conceptualizas y de qué va Spala? Mira, para mí, claro, yo sigo un poco en una era Dara, ¿no? Que es como un disco que me llevó mucho tiempo hacer. Que además el personaje de Dara me dio mucho para trabajar, para explotar en el escenario, a nivel visual. Y Spala llega como una vuelta de tuerca a Dara. La vuelve un poco más divertida, la vuelve más atrevida, más dramática, más personaje también. Entonces, y el proceso de Spala fue así. Fue un proceso un poco más divertido. Porque yo a Dara, cuando hice ese disco, la verdad, entraba al estudio con mucho miedo. Y después tuve que atravesar todos esos miedos, porque si no, no hubiera podido hacer las canciones ni sacarlas. Pero sí recuerdo que eran difíciles las sesiones de estudio y de muchas dudas. Y acá con Spala, más bien tuve ganas de divertirme. Y de decir, ¿sabes qué? Yo merezco también hacer un proceso sin tanto miedo y sin tanta duda. Y me acuerdo que grabando Sicilia, alguien me preguntó, a quien le mostré el demo ya bastante avanzado, me preguntó, ¿pero no es muy diferente? ¿No crees que tu público se va a confundir? Y yo me acuerdo que le dije, mira, esta es mi oportunidad para hacer algo sin pensar tanto. Si va a gustar, si no va a gustar, si lo van a entender, si no lo van a entender, si va a traicionar, si no. Creo que me debo a mí misma un momento así. Para hacer música desde ese lugar, simplemente desde el lugar de disfrutarlo, hacerlo sin pensar tanto en cómo va a ser recibido. Y esa fue un poco la actitud presente en todo el proceso del EP. Y nos gusta esa actitud, esa libertad que se siente. Empecemos por Sicilia, ¿no? El primer track que es, digamos, esos primeros tracks que son como unos nuevos himnos del Crying on the Dance Floor. O sea, Sicilia, me parece maravilloso, ¿no? Esta puesta tan disco, ¿no? Con Semoa, pero con una letra que yo estaba llorando, pero bailando. Sí, es una letra, claro, que habla de darse cuenta de que hay una traición, ¿no? Y entonces es como estar descubriendo y que ya vi que es esa estatua de donde salió, es un souvenir, no sé qué, andas paseando por el mundo con alguien más. Y, bueno, estatua, digo, la gente no se trae una estatua de viaje normalmente, pero es que en Sicilia están estos Testedimoro, que son, sí, salen en la serie de White Lotus, salen, ¿no? Y cuentan un poco la historia. Entonces, por eso digo lo de la estatua. Pero sí, es una canción. Yo venía haciendo algunos ejercicios de canciones más upbeat para bailar en algunas sesiones de composición que había tenido desde mayo del año pasado. Y como que no lograba encontrar del todo mi lugar ahí. Algunas eran muy oscuras, otras eran, sí, como algo donde yo no me sentía yo. Y Sicilia llegó ya después de mucho ejercitar y ejercitar y ejercitar y cuando hice Sicilia ya dije, ok, por acá es, acá estoy pudiendo hacer algo que tiene un beat para bailar, que tiene una actitud hacia adelante. Y me escucho, tengo algo para decir con estos sonidos, ¿no? Nos encanta, ¿no? Pasamos de Sicilia de ya preguntaste con quién y desde cuándo y vamos a mucho drama que ya es, literal, miren, lo apunté. Ven y dímelo a la cara, ¿no? Sí, sí, sigue como con esta cosa desafiante, ¿no? Mucho drama es, le habla de estas personas que nos dejan de hablar, que se desaparecen y que no entendemos por qué. Y los buscamos y no aparecen y escribimos, pero ¿qué pasó? Todo y nada. Y entonces es tan incómodo quedarse con la duda, porque uno se hace rollo también, ¿no? De que, ¿será porque dije esto? ¿Será que tenía mal aliento? Entonces, a mí me pasó con un amigo hace poco y entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿en dónde? ¿En qué momento fue que hice algo tan grave como para que dejara de responder? Y por eso, ven y dímelo a la cara. Claro. Sí. Y sigue Fiesta, una canción en lo personal, de esas que te rompen, que es cuando ya pasó el tiempo y ahora te encuentras en una fiesta con alguien más. Y literal es, me doy la vuelta y me voy a llorar al baño, ¿no? Y así de, me estás rompiendo, Dani, me estás rompiendo. Sí, sí. Creo que Fiesta toca esos puntos. Lo del ir a llorar al baño en medio de la fiesta es algo que, por un lado, suena muy adolescente, ¿no? Pero nos ha seguido pasando en la adultez también, ¿no? Es como, quizás uno no llora tan, ¡ah! Pero sí. Sí. Fiesta es la continuación de mucho drama. Yo quería hacer desde hace tiempo una canción que se derritiera en otra cosa, ¿no? Como jugar un poco con esas estructuras de canción, porque la canción por lo general, bueno, tiene como un tempo constante toda la canción, una armonía constante toda la canción. Y acá quería, quería ver qué pasaba si al final de la canción se transformaba en otra cosa. Entonces, mucho drama se transforma en fiesta. Y la historia de Fiesta es una continuación de la historia de mucho drama. Es esta persona que dejaste de ver por mucho tiempo, no sabes por qué se enojó, y de repente lo ves en una fiesta, y ya está con otro grupo de amigos o con otra pareja, y no hay, no está el valor para ir a saludarlo, para enfrentarlo, y nos vamos a llorar al baño. Nos pasa, nos pasa. A mis 40 me pasa. Y sigue como este proceso todo mal, que también uno de repente, o el proceso normal de estos duelos, esas separaciones, esas pérdidas, lo más duro siempre es asumir lo que uno hizo. Y creo que todo mal va por ese lado, ¿no? Sí, asumir la responsabilidad. Sí. Y, qué sé yo, yo por ejemplo, escribiendo canciones, claro, siempre he contado mi versión, ¿no? Y seguramente historias que hablaban de algo muy puntual, si alguien se ha sentido identificado o ha creído que esa persona era la otra parte de la historia que yo contaba, habrá dicho, bueno, pero no está contando toda la historia completa, ¿no? Y todo mal es eso, porque yo, había una pareja de gente que yo conocía, que se habían separado, y él empezó a sacar canciones contando una versión que no era la que yo conocía. Y entonces dije, ¿y a dónde está la versión de ella? Claro. ¿No? Y por eso quise escribirla. Yo no sé si ella escribe canciones o no, pero, bueno, yo hice una. Diste su versión. Le di su versión. Claro. Y al final llega enemigos, ¿no? Sí. También en tempo y en musicalización, mucho más abajo, ¿no? Más este... Más en tono de balada. Más en tono de balada. Y, pues ya, al final de este proceso, bueno, así vivimos nosotros en el disco, que bueno, que tú nos lo explicas, es lo hago por mí, no por hacerte daño. Y al final dices... Sí. Si hay que ser enemigos... Sí. Ya será, ¿no? Mira, enemigos es la canción que mejor describe el momento que yo atravesé haciendo el EP. Cuando estaba grabando el EP, estaba justo atravesando por un momento personal donde tenía que aprender a confrontar y a decir cosas incómodas y a decirle a alguien algo que yo sabía que esa persona no quería escuchar. Pero que para mí era importante porque era formaba parte de defender cosas en las que yo creía y que yo necesitaba y quería. Y, claro, en ese proceso caí en la cuenta de que quizás iba a terminar generando una enemistad con esta persona. O quizás no una enemistad, la enemistad puede ser muy dramática, pero un distanciamiento, una decepción en la otra persona. Y para mí era muy difícil aceptar eso, aceptar que la otra persona se sintiera así conmigo. Pero bueno, me di cuenta de que eso, tenía que hacerlo por mí. No era ganas de hacerle daño, era también para poder pararme firmemente con lo que quería y sostenerlo. Nos encanta, nos encanta este EP, cómo nos guiaste, a dónde nos llevas y finalmente algo que me gustaría agradecerte o que eres como esta voz sin comparar, digamos Lupitas D'Alessio de nuestras mamás y eso. Pero esta voz que tienes para llevarnos en el despecho y en el dolor a estas generaciones recientes es maravilloso. Muchas gracias. Todos hemos llorado contigo, todos hemos mandado a alguien al diablo con la canción de Dani Espala y te lo agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias, qué lindo. Perfecto pues amigos de UNO TV, Daniel Espala, vayan a escuchar Espala en todas las plataformas. Nos dejamos aquí abajo, denle clic, compartan y ahí se ven. Sí.